Lo perdimos, tienen que darse la vuelta a ustedes rápidamente. Aquí devuelve, devuelve acá. El día 14 de noviembre, nuestro equipo va detrás de una peligrosa banda que acaba de cometer un millonario asalto a mano armada. Creo que ha visto un vehículo a la distancia por las características. Cuidado, está mirando, está mirando, cuidado, está mirando. Tras marcar una víctima en el banco, la banda del URI lo siguió hasta quitarle el dinero. Se la agujó URI. Pero lo que ellos no sabían era que Carabineros estaba tras ellos. Toda esta historia que culminó con la detención del sujeto conocido como URI comenzó en septiembre. Tras recibir una denuncia, nuestro equipo empezó a investigar a una banda especializada en asaltar a personas a la salida de los bancos. Su blanco predilecto serían clientes que acababan de sacar grandes sumas de dinero en efectivo. Los datos nos llevaron tras la pista de dos sujetos, Rodrigo San Martín y Robinson Riquelme, apodado el URI, supuestamente el cabecilla de esta banda. Este tipo es Robinson Riquelme Machuca. Ahora lo podemos ver claramente en esta foto, adentro de un banco, está esperando a captar a su víctima. No sabemos todavía cómo lo hace. Esta es nuestra misión, investigar de qué manera trabaja, cómo funcionan, cómo se coordinan, y claramente teniendo en cuenta que estos tipos andan armados. Este hombre de 56 años cuenta con detenciones por diversos delitos, porte ilegal de arma de fuego, estafas y otras defraudaciones, por cómplice de robo con intimidación, por hurto y por robo con intimidación. Asimismo, ya ha cumplido condenas de 61 días por porte ilegal de armas y otra igual por estafas y otras defraudaciones. Cumplió también una condena de dos años por robo con intimidación y otra de tres años por el mismo delito. Fuimos a sus domicilios a buscarlos. Tras unos minutos de espera en un domicilio de la comuna de Puente Alto, sector Las Vizcachas, aparece Rodrigo San Martín, quien sería el chofer de la banda. Rodrigo San Martín Acevedo, 34 años, registra antecedentes por robo con intimidación. Actualmente está cumpliendo una condena por ese delito de tres años y un día, pero con el beneficio de libertad vigilada. Vale, gracias. Ya, muchas gracias. Paralelamente, otro equipo va tras la pista de Robinson Riquelme, alias Uri, en la comuna de San Bernardo. Ambos acceden a contestar nuestras preguntas. San Martín está de buen ánimo y no sospecha nada. Nos cuenta de su vida. Comenta que le gustan las fiestas, lo que se condice con las fotos que ha publicado en las redes sociales. Robinson Riquelme, Uri, es amable y cordial con los integrantes de nuestro equipo. A pesar de mostrar su lado más amable con nuestro equipo, sabemos según nuestra investigación, que no están siendo sinceros. Luego de seguirlos por semanas, ninguno de los dos desempeñaría en los trabajos que dicen tener, sino que en algo muy distinto. Ya hemos identificado y conocido un poco más del líder de esta agrupación y a su brazo derecho. Seguiremos tras la huella de Robinson Riquelme, Uri y Rodrigo San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!